¿Qué tal amigos de Estilocatas? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén disfrutando el invierno, si es que lo disfrutan y no lo padezcan como lo padezco yo, que ya ve que vengo muy tapado porque el invierno realmente no me va. Estamos en Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bueno, toda la confección de ropa ha evolucionado, ustedes lo saben muy bien, los jeans se convirtieron en un indispensable en cualquier armario, tanto de hombres como de mujeres y aquí y en todo el mundo, eso ya es inevitable. La ropa deportiva, como dije en otra cápsula, la ropa deportiva anterior de franela, afelpada, con elásticos en los tobillos, ya pasó a ser ropa de calle, ya no es la ropa deportiva. La ropa deportiva de hoy tiene características muy avanzadas de alta tecnología. Primero, que las licras ya son diferentes, son diferentes licras porque se adaptan mucho mejor al cuerpo. Están las prendas, tanto las superiores como las inferiores, como las calcetas y las medias, fabricadas en una licra pero que viene forrada con cojinetes de gel de silicón. Estos cojinetes de gel de silicón tienen como finalidad sujetar los músculos para que los músculos no se muevan, no se disloquen, no salgan de su lugar y el ejercicio les permita crecer, incrementar su fuerza, incrementar su dureza. Tienen esa finalidad y que me parece muy clara porque sí lo logran, porque esas prendas están muy bien estudiadas por los científicos, son de muy alta tecnología. Verá usted, tanto la prenda superior como la prenda inferior traen en los sitios donde deben de traerlo estos cojinetes de gel de silicón para que sostengan los músculos pectorales, los músculos de los brazos, los bíceps, los tríceps, el brazo, la muñeca y en las piernas los muslos, deben tenerlos bien sujetados igual que la pantorrilla y el tobillo para que no se disloque. Y en ese sentido, tanto las calcetas como las medias confeccionadas en este tipo de tecnología impiden la flevitis, impiden que las venas se hinchen demasiado en un esfuerzo y puedan llegar a reventarse y formar una varice o francamente una flevitis. Estas prendas son indispensables para quien se dedica al deporte como una disciplina muy seria para obtener un buen cuerpo y una buena salud. E incluso en esta tendencia hay una ropa muy particular, con una tela todavía más particular para las personas dedicadas al triatlón. Las prendas de triatlón fabricadas en estas fibras y con sus respectivos cojinetes reducen la temperatura del cuerpo 3 grados. Es decir, un triatlonista trabaja mucho más que un atleta normal. Entonces suda mucho más y su temperatura va subiendo. Y lo que logra este tipo de tejidos, telas y prendas fabricadas con estos tejidos es bajar la temperatura de su cuerpo 3 grados para que no esté usted sudando demasiado y el frío o el viento no le llegue a enfriar para que usted se lastime o para que usted contraiga un dolor muscular por lo mismo. Esa información la obtuve de una compañía que se llama Two Times You y se escribe Dos por U. No quiero hacer un comercial de la marca, pero son lo mejor que encontré entre todas las casas de ropa deportiva en las que estuve buscando e investigando cómo es la nueva ropa deportiva. Recuerden, lo se llama Two Times For You o Dos por U. Amigos, espero que esto les sirva. Esta ropa es cara, pero vale la pena porque le va a ayudar realmente a ser un atleta y a conformar mucho mejor sus músculos y a obtener en menos tiempo el cuerpo que usted desea poseer. Quiero agradecerle su atención por esta vez, espero que esta información les sirva y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.